Hola, bueno, no sé si os acordáis que, imagino que sí, claro, que el año pasado cuando os matriculaste en el conservatorio os citamos a vosotros y a vuestros padres a una reunión en la que dijimos que las personas que se matriculasen en guitarra, los intérpretes, los que quieran estudiar guitarra, tienen que tocar la guitarra, repasar todos los días. Un rato pequeño, vale, o un rato más grande si tenemos más tiempo, pero lo que sí que es todos los días. Ahora bien, cuando empecemos a repasar todos los días no es conveniente empezar por lo último que estamos estudiando, que tenemos que forzar la mano o lo que sea, sino que lo interesante es empezar haciendo algún ejercicio. Lo que pasa es que hasta ahora no habíamos dado ningún ejercicio, pero ahora ya en este punto sí. El primer ejercicio que vamos a ver es del libro de Fortea, que es la lección 22, que lo tengo aquí. A ver si se ve clara. Bien, he cogido y la he ampliado para que se vea mejor y también le he puesto ahí digitación, índice medio anular, pulgar índice medio anular, medio índice y unos signos que son los de cuando se toca apoyado para el pulgar. Este es el primer ejercicio que vamos a ver. ¿Qué es un ejercicio? Bueno, pues se explica mejor tocándolo que hablando. Mira, este es el ejercicio. Fijaros que puedo hablar mientras toco porque en el ejercicio la lectura es muy fácil. En este caso siempre lo mismo. Es pulgar apoyado, que sería la melodía, y luego, lo veis otra vez, luego índice medio anular, pulgar índice medio anular. Siempre igual y aquí mirar, además, la melodía es un trozo de escala dromática y son las cuatro notas en la cuarta cuerda, los cuatro primeros trastes, incluido también al aire. Apoyo esta y esta sin apoyar al pelear. Lo que quiero que se destaque es esto. Bueno, os he puesto cejilla en el 3 porque la mayoría de vosotros tendréis puesta la cejilla en el 3 en este curso. Y otra cosa importante, voy dejando los dedos de la mano izquierda puestos. En la partitura pone que esto se revita dos veces, pero nosotros los repetimos varias veces. Las que hagan falta. Perdonad que no me suena bien, he cogido esta guitarra más blandita, pero no me suena muy bien. Mirar que los dedos, yo pongo la mano de primera hora igual de cerca de esta zona que de aquí. No así, que es lo normal que lo pongan los alumnos al principio, sino que tiene que estar puesta así. De manera que aquí los dedos tocan de punta, pero fijaros el dedo 4 que toca por esta zona de acá. ¿Vale? Bien, entonces la idea es que todos los días, antes de repasar y las lecciones que nos toquen, o las cosas nuevas, las obras que tengamos que leer, hagamos, calentemos la mano con el ejercicio mentido de forteo. Tocándolo varias veces. Relajando, haciendo un repaso muscular. Estoy apretando la espalda. Estoy apretando el hombro. Estoy apretando el codo. Ahí tiene una variante que podemos también hacer, que es un poco más compleja, que es esta. Pulgar, índice, medio, anular, y luego medio, índice. Empezamos con la siguiente nota del pulgar. Varias veces la primera parte, varias veces la segunda. ¿Ya tenemos la mano calentita? Pues ya podemos empezar a tocar lo que nos parezca. No. 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 Gracias.